Música Amigos de Entera TV, de hoy nos hemos venido a disfrutar de Oaxaca en su máxima fiesta que es la Guelaguetza para conocer un poquito más acerca de qué es lo que más les gusta a la gente de la Guelaguetza, Oaxaca y por supuesto que nos comenten y nos compartan sus ideas de cualquier cosa que quieran proponer para que esta fiesta le dé la vuelta al mundo aún más de lo que ya le da, pero sea más reconocida y más ovacionada y aplaudida. Vamos a verlo. Y me encuentro ahora con... Johnny Camaño Johnny y... Susana Cruz Chicos, ¿de dónde? Cuéntenme ¿De Tuxtepe, Oaxaca? ¿De Tuxtepe? ¿Los dos de Tuxtepe? Sí, de Tuxtepe. ¿Y qué les parece la Semana de Guelaguetza en Oaxaca? Wow, mucho colorido, mucha cultura, mucha alegría. Imagínate, orgullosos de ser oaxaqueños. Tenemos una diversidad en colores, en comida, en lenguaje, en etnias. Somos grandes. Claudia Claudia, ¿de dónde, Claudia? Del estado de Oaxaca. Del estado de Oaxaca. Así es. ¿Y qué es lo que más les gusta de la Semana de Guelaguetza? Las fiestas, sobre todo las calendas, como podemos ver ahorita estuvimos rodeadas más o menos de cinco bandas. Me gustó muchísimo. Venimos a bailar, estamos acompañando a los amigos, a la familia y compartiendo, sobre todo invitando a las personas que no son del estado y también que no son del país que pueden venir. Somos auténticos realmente. Contamos con muchas tradiciones, muchas costumbres. Somos unas personas realmente muy cálidas y muy alegres. Hernán A él, porque Ode. ¿Cómo te llaman? Ode, Ode. Luis Carlos Eddie Yores Yores, oye, muy bien, ¿de dónde, Yores? De Holanda. Mira, ¿qué tal les fue en el Mundial? Ah, más o menos, casi, casi. Puro, puro, puro clavado. No era penal. Era penal. Michelle Michelle, ¿de dónde? De La Paz, Baja California Sur. Oye, y cuéntame, ¿qué te parece Oaxaca en esta temporada? Oaxaca es un lugar muy bonito, maravilloso, sus comidas muy ricas. ¡Vamos a Oaxaca, holandeses! El mejor asino cultural de México. ¡Vamos a Oaxaca! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a Oaxaca! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a Oaxaca! ¡Gracias!